La Z-101 presenta el Gobierno de la Mañana. República Dominicana, buenos días. Gobierno de la Mañana, Z-101. Hoy es miércoles y es la mitad, mitad de la semana. Miércoles 6, 6 de febrero. Es el año 2019. Aquí estamos nosotros para llevarles las informaciones, para hacer interacción con todas las personas que cada día están ahí. Y hoy es una mañana que a mí me sorprendió cuando salí afuera, que vi que estaba lloviendo. Yo digo, ¿de dónde salió? ¿Verdad? Aun cuando estaba bastante fresca la temperatura y era, bueno, previsible, podría colegirse en esa lluviecita. Pero bueno, yo atravesé toda la ciudad y aun cuando con mayor intensidad en mi municipio de Santo Domingo Oeste, pues estuvo lloviznando hasta que llegamos acá a los estudios de la Z-101. O sea que la llovizna parece que abarca todo el gran Santo Domingo, a esta hora de la mañana. No sabemos si va a continuar, si va a intensificarse o simplemente fue esa lloviznita de madrugada. De todas maneras, ustedes tomen sus previsiones, los que van a salir dentro de un rato a trabajar, o los que están ya preparándose para ello, porque aquí no necesitamos un chubaco muy grande para que luego de esa lloviznita se nos arme un caos y un desastre. Pero en fin, ahí está. Ese es nuestro peñasco, nuestro peñasco insular, este solar alusado que a veces enciende y en él tenemos que sobrevivir con lloviznita, con charco, con calles anegadas, como sea. Gracias por estar con nosotros, soy Ivonne Ferreras y mi compañera Raiza está por aquí con su verde limón, de lo más que sé yo, de su bufanda, está linda. Ay, gracias amor, gracias. Muy buenos días, buenos días amigos y amigas que nos escuchan, que están ahí tempranito, igual que tú, Ivonne. Yo me sorprendí cuando salí y digo, pero bueno, y esa llovizna, y es verdad, yo vivo como a la mitad, como dice la señora, yo sé donde hay basura, señora, también. Yo vivo en la capital de David, pero sé donde hay basura, lamentablemente, no debería haber basura en ningún sitio, pero bueno. Bueno, entonces también en la capital de David está lloviendo y esta lluvia, pues yo no vi que hubiera como... A mí me sorprendió mucho. Porque uno cuando se acuesta, uno trata de ver cómo va a amanecer el día, trata uno de ver. Pero bueno, gracias por la sintonía, estamos aquí para compartir con ustedes este inicio de esta mitad de la semana, este miércoles, este miércoles así 6 de febrero, vamos como rápido. Vamos muy rápido. Vamos como rápido. Así es, vamos rápido. Y con muchas noticias, como dice Ivonne, picaíta, así ahí, como que uno no sabe por dónde es que va a coger el periódico, pero bueno, hay cosas para compartir. De todas maneras, esa lloviznita no hace mal, porque esa lloviznita en medio de esta sequía que nos está azotando, hace bien, ha ido diezmando esos saltos, ha ido impidiendo muchas siembras ya, hay lugares donde hay mucho espanto por la sequía. Entonces la falta de lluvia se ha convertido ya en un problema de una magnitud bastante grande para, por ejemplo, la zona noreste, que es una zona bastante productiva, y en algunas otras partes del territorio nacional, con muchos augurios de que las lluvias podrían tardar y podrían tardar un buen tiempo, podrían tardar hasta tres meses para retornar a esa. Entonces que la tuviésemos y que nos sorprendiera esa lloviznita, yo creo que es bueno. Bueno, las medidas que el Estado aplica rutinariamente para contrarrestar el tiempo seco en zonas muy específicas parece que no han sido suficientes, y yo creo que es un tema serio que vamos a ver más adelante, mientras la damos los buenos días a Milagro, que también se integra. ¿Sigue lloviendo? Está lloviendo, sí. ¿En la capital tuya? Está lloviendo en la capital nuestra, sí, en la capital, no está lloviendo a cántaro, pero sí una llovizna bien consistente, y que moja, porque me acabo de mojar. Pero bueno, buenos días, las flores necesitan agua y este es mi mes. ¿Oyela? Sí, sí, me doy mi ánimo yo misma, ¿qué tú quieres? Señores, buenos días, chicas, buenos días al equipo, buenos días a Marianita, Jonathan, a Carlos del otro lado, a Jesús Tejada de Ipre, Jesús Nova, Rafael Linares, Radamesa, a todos nuestros amados compañeros, a nuestro equipo, y a todos ustedes que están del otro lado, qué difícil es salir cuando está lloviendo en la mañana tan temprano, señores, porque a uno le da como con quedarse en la cama, pero bueno, hay que hacerlo. Imagínate lloviendo. Imagínate. Lo que pasa es que a mí me sorprendió la lluvia, yo me di cuenta cuando salía afuera, está lloviendo. Sí, igual a mí también. A la comunidad dominicana en el exterior, el abrazo cálido, desde aquí, desde la República Dominicana. Por cierto, llegaron ayer 95 deportados. O sea que hay preocupación que son los responsables de la delincuencia y pueden dañar. 95 más le mandaron a Danilo. Pueden dañarle a Danilo, que ha sido un gobierno tan bueno, verdad, tan bueno, y con tan buenas intenciones, dañarle sus planes reeleccionistas, porque imagínate esos deportados afrentosos, que son culpables de todo aquí. El del 50% de los que vinieron ayer, de los 94 de ayer, son por droga. Por droga, por narcotráfico. Por narcotráfico, exactamente. Ya tú puedes imaginar. Entonces, nada, para Danilo le mandaron a los 95, 24 ayer. Lo sentimos mucho, Danilo. Vámonos a la pausa. Venimos de una vez. Localizada debajo de la piel, Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cura Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3, en Naco. 809-547-2259. Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Maros que en playas y montañas, alegría el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Z101 continúa marcando las pautas de comunicación en la República Dominicana al ofrecer a través de ZDigital todo el contenido relevante que mereces para estar informado. En ZDigital, noticias reales en tiempo real. Un contenido multimedia ofrecido por la emisora, su diario digital y su más reciente producto ZTV. Un medio plural y moderno diseñado para usuarios exigentes como tú. Puedes acceder al escribir Z101digital.com en tu buscador de internet o al descargar la aplicación ZDigital en App Store y Google Play. Puedes seguir su rastro a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ZDigital, noticias reales en tiempo real. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 Kilohertz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. De regreso con todos ustedes en este gobierno de la mañana Z101 a las 5-8 minutos. Vamos a servir las informaciones, informaciones que nos sirven a nosotros, a nosotras. El portal de esta Z101 y por supuesto los diarios impresos que tenemos en nuestras manos. Y ahí está. Tengo en mis manos, bueno, al periódico Listín Diario de hoy con una información interesante. Atención Rafael Linares que vive preocupado por esto y es el descuido en las plazoletas patrias. La mayoría de esos monumentos históricos predomina el abandono. Hay un hedor insoportable, la basura, la contaminación, la indigencia que ha convertido esas plazas en su hogar. Mientras para los delincuentes son un punto de cacería. Y de esos hay puntos muy emblemáticos. Trae una foto bastante reveladora de lo que es esto el periódico Listín Diario. Su foto principal, su tema principal, por supuesto. Y bueno, yo creo que cada cual en su municipio y en su espacio puede dar cuenta de esta situación. Esa plaza, esa plazoleta trinitaria a la que habrían que agregar otros espacios también. Es información, es noticia. Y más adelante vamos a leer un poquito algunas de esas plazas que nos la presenta Listín y que se ve, a ver si se llama la atención a los síndicos, ¿verdad? Y esto, que solamente recuerdan esos monumentos, pero muy a veces cuando llega el aniversario, estamos en el mes de la patria y ni así, fíjate. Yo puedo decir que en la plaza, por ejemplo, que yo vivo denunciándolo aquí porque es donde voy y me ejercito, que es en la Juan Pablo Duarte, en mi municipio. En estos días está de lo más, qué sé yo, ha estado de lo más bonitica porque fue recientemente el 26 de enero que fue el aniversario, ¿verdad? El natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, pero ya hasta ahí. Entonces, como 15 días antes, cuando fue el afrentoso síndico, porque es lo que es una afrenta, sí, en esa plaza que la mantienen bastante, bastante... Ofendiendo a la patria. Bastante, bastante deteriorada, en realidad milagros. Y entonces ahí, bien, pero ya, empieza el abandono hasta el año que viene. Claro, es como dos días, una semana, bueno, un mes de aniversario y entonces el resto del año, 11 meses de descuido, de abandono y de no me importa lo que suceda ahí. Lo que pasa es que aquí vivimos de operativo en operativo, entonces se hace el operativo de la patria, se pintan dos muros de las plazoletas y ya. Yo tengo en primera aquí del Diario Libre que, bueno, no era para menos, el Estado pagará casi el costo total de las primarias de los partidos políticos, los que irían a primaria, que definitivamente serían tres, PLD, PRM y PRD. Unos cuatro millones mensuales de lo que el Estado le daría. El soporte será de 1.249 millones de pesos, de un total de 1.449 millones, es el total de las primarias. En el maldito lío que metieron estos tres partidos al país, como estamos bollantes nosotros de cuartos, para gastar estos cuartos en un problema de Leonel y Danilo, para ver quién es que va a ser el candidato, el precandidato, el candidato presidencial de su partido, metieron al país en un gasto de 1.449 millones de pesos. Así que ya ustedes saben... 2.449 millones de pesos, de los que solamente se va a aportar 200 millones, significa que 1.249 no lo van a sacar de la costilla. Entonces de ahí van a tener que coger, Magín va a tener que coger una parte, aduana ya empezó, los aranceles, y dice Donald Guerrero, dice que la reforma fiscal se quedará para otro periodo electoral, porque en lo que le resta a Danilo Medina, pues no lo ha podido hacer, no lo hará, porque es un año preelectoral. ¿Tú te recuerdas cuando Danilo comenzó en su primer periodo, que habló, porque ya ni hablamos de eso, de tres pactos, de esos tres pactos solamente el pacto educativo, es el que se consensuó, el pacto eléctrico nunca ha podido, ni va a poder, cada vez se aleja más, porque es imposible, aunque ahí vemos a Danilo de lo más, qué sé yo, con el pechito muy parado ahí, con la gente de CEPEN, de Punta Cana a Macao, con González, con Rolando González Buster, por cierto, con unas inauguraciones ayer, pero aquí en términos estatales no se resuelve, y esa gente tiene como una, bueno, es que volvemos al tema, todo se le ha servido, es la complicidad que hay para yo mantenerme, y mantenerme quieto, sin embargo, pero no, nada más era que te iba a apuntar, tú recuerdas, cuando hablabas del tema fiscal, el pacto fiscal, que comenzó, en esa plataforma, ahí en el CES, y nada más comenzó, pero hace rato de eso, yo me recuerdo que yo estaba trabajando para el periódico Siete Días, y ahí, las razones que le podemos buscar, por las que eso se echó para atrás, y jamás en su vida, se volvió a hablar de pacto fiscal, la dejó Leonel ahí, para que Danilo entrara en el gobierno, la dejó Leonel ahí, como que medio la batió, y no la batió, y como tú querías, si él fue beneficiado de eso, vino y gastó, y gastó todo lo que tuvo que gastar, para que Danilo fuera presidente, y Danilo se benefició, se olvidó el pacto eléctrico, Leonel cuando llegó, los pactos, cuando Danilo entró al gobierno, dijo, bueno, este país está quebrado, a mí lo que me dejaron fue una caja llena de facturas, y todo lo demás, pasaron los cuatro años, se negoció la reelección por reelección, y ya mire por donde vamos, a mí lo que me da es mucha pena, que nosotros tengamos cada vez que ser más pobres, por la supuesta democracia que tenemos, nosotros somos cada vez más ricos en este país, no, pero fíjate que los partidos políticos, lo que van a poner son 200 millones cada uno, mientras tanto, de la costilla del pueblo, de todos, los partidos, no, pero no cada uno, no cada uno, todavía peor, todavía peor, mientras nos van a sacar, mil doscientos y pico de millones de las costillas, los partidos van a dar 200 entre todos, entre los cinco, van a dar 200, entonces nosotros aportaríamos casi mil trescientos, nos lo van a sacar de las costillas, nos lo van a estafar, tú viste como se pusieron de acuerdo todos, que fuerte, pero ven como se ponen de acuerdo todos para eso, porque eso los beneficia a ellos, tú te imaginas, mil doscientos cuarenta y nueve millones de pesos, invertidos en Baní, o en Bauruco, o en Independencia, o en Pedernales, señores, alcanza, tú sabes para qué alcanza, para que todo el mundo sea rico en esa provincia, en Elías Piña, todo lo que significa, mil dos, mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de pesos, en una provincia de esas, pero le quita, cambiar las realidades. No, además le quita los argumentos a estos politiquitos del patio, y al que es de turno, el que más dirige, en este caso el presidente Danilo Medina, le quita los recursos para hacer bultos, como ellos hacen, como él va, tú no ves, como va y que se queja, y como da boche en una obra, y en una puesta en escena de Poca Monta, y de Bajarra Lea, tuviste la caricatura que le hicieron, tú tuviste la caricatura que está en las redes sociales, de la estimulación de cómo actuó el presidente, ponme la fecha. En Montegrande, o en la plaza de Asua, o en otras, porque en esos chiquichos los ha hecho. En la de Montegrande. En la de Montegrande. Tú no la has visto, te la voy a mandar. Me la manda, no, porque ahí lo que se vio mucho fue, la saranana del vocero de facto. Por favor. No, no, por favor, por favor, déjame decir otra información. La saranana del vocero de facto, que yo, óyeme lo que, y lo decimos con mucha seriedad, porque la gente puede pensar, que estamos bromeando con eso, que estamos nosotros poniéndole mala leche, no. Es que, si eso, como yo pienso, eso es dirigido, y es planificado, y fue tomada esas tomas, ¿verdad? Y editada, porque fue editada. Y editado, para llevarlo a los medios. Y lo hizo el grupo de Marchena, que sabemos todos, no se llevan bien, con el vocero de facto, que es José Ramón Peralta, ¿verdad? Porque le ha acogido su tribuna. Óyeme, fue una maldad, porque, si bien cualquiera se rasca, y a cualquiera le cae esa aranana, óyeme, no es verdad que te ridiculicen a ti, con un corte, que circula por todas las redes sociales, ¿ustedes no creen que hubo maldad ahí? La caja y los cajones, oye, la caja y los cajones, que se están tirando los medios. Ustedes no creen, pero a un nivel, que es de, que es un nivel muy bajo, porque eso es un nivel muy bajo. Pero, pero tú sabes lo que es todo esto. Y es una pena que nosotras tengamos que estar hablando, de ese tipo de cosas, pero eso es parte de, Sí, pero te voy a decir una cosa. De la rivalización de la política. Bueno, ahí voy, ese era el tema, la rivalización, y nosotros hemos sido, partícipe, y nos han llevado a esto, en que tenemos, permanentemente, un tema banal, con tantos problemas que tiene el país. Bueno, hablando de problemas que tiene el país. Pero no te creas que están banal, no, porque es, no, no, porque lo que pasa es que se está abogando el poder. Ustedes han dado mucho valor a las bolsas de ese señor. No, no, vamos a soltar eso ya. Perdóname, pero lamentamos muchísimo, porque justamente no queremos que la gente piense en eso, que tú acabas de decir. Pero tenemos dos días con ese tema. Pero como tenemos a esa chica aquí, con este, viendo la cosa así, como un poco en la grada, nos da a nosotros un poco el termómetro, el metro de por dónde podía andar la gente. No, señores, y se lo decimos a través de Milagro, no es un problema de, de, de ese no es el problema, en todo caso. Es más que eso. Aquí es un problema de arrabalización de la política, porque lo que se está jugando es el poder. Y punto. El poder, y es el pulseo por el poder. Lamento mucho que tú lo minimices a eso. Lo lamentamos mucho, pero sabemos que esa lógica, es la misma lógica de mucha gente que nos están escuchando fuera, y nos ayuda a hacer las aclaraciones pertinentes. Tenemos, tenemos mucho tiempo ya dedicado a ese tema. Más de 116 mil pensionados, señores, pasarán al Senasa. El gobierno dispuso la inclusión de 116 mil pensionados y jubilados en el Plan Especial de Servicios de Salud, que abarca a los ex empleados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado. ¿Cuántas quejas reciben ellos? Esa, esa la trae hoy el día. Traen sus quejas muy puntuales sobre el mismo tema. Sí. Hablan de 50 mil contra las herencias al año. No, te puedo pasar. No, pero, pero, pero dilo tú. No, no, así es. Tengo el día que no. me voy a agregar el dato. Te leí el primer párrafo. Esa es la queja permanente con ella. Era agregar nada más las 50 mil. Claro, las 50 mil quejas que es mucho decir, pero también está el pleito de ya por sentencia apoyando a la ley que dice que todos los empleados públicos deben pasar al seguro del Estado Dominicano, que es el Senasa. Como debe ser. Entre otras cosas, por ese tipo de pleito. ¿Por qué? Porque tú, las aseguradoras tienen un gran negocio, que son las que tienen el riesgo de salud y tienen entonces el tema de las pensiones. Pero negación de servicio por año a 50 mil, eso es una cosa grave. Y más, y más de ahí. Eso lo dice el periódico, lo dice hoy justamente Pedro Luis Castellano, que es el que está al frente de la Cisarril, que era de Camaño, que fue lo peor que le pudo haber pastado. ¿Te acuerdas? Señores, porque aquí la gente hace dueña de los cargos. Se hace dueña. afectada y no actuar. Entonces, que no se queden en la simple denuncia. Milagros, otras cosas tenemos. Mira, escuelas de choferes bajo sombra de los árboles operan sin controles a la trae el día. En el día de hoy, que dice que las escuelas de choferes operan bajo la sombra de los árboles en las aceras del estadio Quisqueya, por ejemplo, y contrastan con el sistema de enseñanza y de rigurosidad con que se otorgan las licencias de conducir en los años 60. Es decir, que hemos ido como relajando el sistema y aquí donde quieras se improvisa. Así es, donde quieras se improvisa y eso le ha servido de pie a mi amigo. A Claudia Francesca, Raisa, te paso de una vez, a Claudia Francesca de los Santos, que desde ayer la estoy viendo en una especie, bueno, en lo que ella hace muy bien, que es como esos mediaturs, así se dice ahora, pero en los medios, ayer lo vi como en dos o tres hablando del tema de las licencias, de las facilidades y no sé cuánto. Todo eso, pero no me habla del tema de cuándo que ella va a licitar el tema de las licencias. Que además, debo decirle, doña Francesca, que no lo digo yo, me lo dijo el propio Gonzalo Castillo, que era el, que es el ministro de Obras Públicas y que era quien tenía esa responsabilidad. ¿Verdad, doctor Jacín? Que se lo pregunté a través de usted en su programa, ahí está la grabación. El año pasado dijo Gonzalo Castillo, esa es Francesca, la duda Francesca y el Entran, ya van a hacer la licitación ahora en noviembre. En noviembre es el año pasado. Yo te tengo la mala noticia. Cuando el señor agarró y lo que hizo fue que prorrogó lo que él, él debió, debió de licitar, que no lo hizo. Yo no entiendo qué hay ahí, si se quiere favorecer a quién o qué es lo que hay, me voy a hacer la idiota porque igual. No, no se ha prorrogado ningún contrato. Lo que pasa es que la ley que duró 16 años en hacerse, tenía 34 reglamentos y Danilo Medina, el presidente, solo ha promulgado cinco, de lo cual es un reglamento que tiene que ver con la licencia también. Para darle adquisencia a una ley que es inaplicable en la República Dominicana, porque hicimos una ley de la cual no tenemos la capacidad ni la calidad para poder aplicarla en todos sus sentidos. ¿Cómo tú me dices a mí que tú vas a tener una ley que te va a dar puntuaje por los accidentes, por las contravenciones cuando tu licencia es bruta? Bueno. ¿Dónde tú vas a poner todo eso? Eso no es inteligente. Entonces, no es inteligente y necesita un reglamento para las licencias para poder licitar. Pero inteligente o no, esa licencia, la que sea y la que esté, no puede estar en manos de una empresa privada, así como grado a grado, sin que se licite. De eso que estamos hablando. Y eso sí lo contémico. Es que la ley no le está dando a Francesca todavía el poder. Para ella quitarle el poder, para ella quitarle la licitación, ¿Y por qué Gonzalo Castillo entonces dijo que ella lo iba a hacer el año pasado, en noviembre? ¿O él habló caballá? Porque tenían 18 reglamentos en el despacho del presidente. Sí, hace más de un año el presidente promulgó. No, al contrario, porque él tenía mucha conciencia de que las cosas no se estaban haciendo de manera correcta. Pero mejor se la que le... Pero lo tiene muchísima gente de eso. El tema es que la ley... Milagro, tenés muchas informaciones ahí. No, pero vamos a la pausa. Vamos a cruzar, pero venimos de una vez a completar los titulares que nos quedan, porque se nos fue el tiempo. Bueno, señores, aquí estamos. Aquí estamos a las 5.25 minutos en este gobierno de la mañana. Quedaron algunos titulares que rápidamente vamos a completar. Por ejemplo, en el periódico Hoy, además de esa información de las ARS y sus 50.000 quejas al año contra ellas, cinco aspirantes a la candidatura presidencial del PLD que almorzaron juntos y hablaron disque de unidad. Ahí está, unidad que nadie les cree. El Ministerio Público de su lado que pidió al juez enviar a juicio de fondo los encartados de Odebrecht, los productores de leche de Higüey, que están muy afectados por las importaciones de leche en polvo y de suero lácteo. Son algunas de esas informaciones. Los contribuyentes que van a pagar la primaria, ya la contamos. Y, por supuesto, la puesta en circulación de 32 libros de parte de Lionel, que está en lo suyo y viene con todo, parece. Y entonces son obras que contienen detalles sobre obras que necesitan las provincias, pero que él en sus 12 años de gobierno no se enteró y ahora no lo viene a decir. Muy lindo. Teóricamente, en 32 libros. Le agrego yo. Bueno, aprueban ley de ordenamiento territorial. Es una ley que tenía muchos, muchos, muchos años dormida en el Congreso de la República y que fue aprobada esta ley ayer. La pieza tiene como objeto establecer el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso de suelo a partir de la adaptación al cambio climático y al desequilibrio y a la desigualdad territorial. La sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgo y la competitividad económica y la calidad de vida de la población. Y eso es paja para la garza, porque empezamos con el uso de suelo hasta para dónde se van a hacer los residenciales, dónde se van a hacer las presas y las represas, dónde se puede sembrar y dónde no se puede sembrar. De eso se trata esta ley y también, por ejemplo, el respeto a lo que ya está establecido con los parques nacionales. Los otros titulares. El Comité Político del PLD se reunió cuatro veces en el año 2018. Por otro lado, las alianzas definen diez plazas senatoriales en las pasadas elecciones. Los partidos minoritarios están apostando a las colisiones y focalización. Bueno, los niveles congresual y municipal serán prioridad en la oposición en el próximo certamen electoral. Otra información dice que la nueva ley de partidos cierra las puertas al liderazgo social y trae a Minutavares en portada. La fiscalía solicita prisión por muerte en guerra y esta se refiere al Ministerio Público que pidió declarar complejo el caso en audiencia. Un juez de la provincia conocerá la coerción este viernes. Eso es del tema de guerra y los muertos de guerra. Y todas estas informaciones las trae El Día. El procurador traza línea de violencia de género. También es noticia en el periódico El Día. El procurador que no puede ni con lo que es su real, real responsabilidad, pero por supuesto quiere también hacerse el gracioso con el tema de género. Que bueno, tiene sus bemoles. La sociedad médica advierte sobre daños a la comida rápida. Eso hace mucho daño a la salud, lo hacen las advertencias, es endocrinología, es cardiología y hablan de esa comida chatarra, de como la pizza, pollo frito, que han disparado una tasa de obesidad en el país que es preocupante para ese grupo. Y por supuesto ya contábamos que CESPEN agrega 85 megavatios para la zona este y ahí estaba ayer de lo más que se yo Danilo Medina dándose su paseíto con Rolando González Buster, el zar de esa zona, del caso CESPEN. Una miradita rápida diciéndole que Trump pide unidad del Congreso para acabar con los estancamientos y tiene que ver esto con las informaciones internacionales. Presumió de una gestión que se ha traducido en un boom económico sin precedentes. Esa nota está fechada en Washington, el Papa que admite sacerdotes que abusaron de monjas regresó este martes a Roma después de su peripro por esta zona y entonces admitió esto, que por primera vez lo hizo varios curas, obispos también, abusadores sexuales de monjas que se comprometieron a ser más aún para la lucha contra ese flagelo. Les contábamos de muchos casos de monjas que no solamente eran abusadas sexuales, también embarazadas y obligadas a abortar por una iglesia que es radical con el tema del aborto. Y si no, pregunten aquí en República Dominicana cómo estamos todavía hablando de las tres causales en un atraso sin precedentes. Autoridades haitianas que llevan a la justicia caso Fondo Petro Caribe, los fondos de Petro Caribe, unos 15 ministros y actuales funcionarios están en ese caso. El expresidente Arias rechaza acusación de violación sexual. La mujer dice que Arias la besó y bueno, le tocó su vagina con los dedos. Es el expresidente de Costa Rica, de quien estamos hablando, a quien están acusando de estas barbaridades, ¿verdad? El chavismo con la advertencia que tomaría los fusiles en defensa de Venezuela, dicen ellos, nuevo grupo de inmigrantes llega a la frontera de México con Estados Unidos, son los titulares de este día. Y ahora sí, Linares, si me permite, te doy los buenos días y te agradecemos, ¿verdad? Que ya te integres entonces a esta mesa. ¿Cómo estás? Buenos días, Ivón, buenos días, Milagro, buenos días, Raiza, buenos días, población dominicana. Esta mujer cuando está leyendo no hay forma de uno introducirle. Lo que pasa es que tú lo has dicho, está leyendo, y como tú llegaste ahora teníamos que leer los titulares y darte paso. En el caso del expresidente costarricense, aquí en este país le diría manigüero, por esa situación que ha hecho el expresidente. Miren, tú te hablas de áreas. Sí, de áreas. Brasil, Ivón, tanto Brasil como Colombia han mostrado un temor después de yo verlo como gallito de pelea porque Venezuela está defendiendo lo que es su territorio. Y si tiene algún elemento de defensa en su territorio y le están usando a Brasil y le están usando a Colombia como punto de partida para cualquier intervención, porque ¿por dónde van a entrar? Van a entrar por el aire. Los primeros campamentos, las primeras fortalezas, los primeros militares que serán atacados son de la frontera brasileña con Venezuela y de la frontera Colombia-Venezuela. Entonces, ayer y antes de ayer, Venezuela viene haciendo ejercicio militar y ahora han denunciado ante la comunidad que son submarinos nucleares y que son una serie de cosas. Entonces, al parecer, creo que la diplomacia se impondrá porque ayer Pepe Mujica como el Papa se mostraron de acuerdo con mediar en la situación. Y eso es lo más importante porque siempre lo he dicho, ni estoy de acuerdo con las torpezas que ustedes saben que ha cometido Maduro, esa es una cosa. Pero democráticamente, electoralmente hablando, yo creo que Venezuela se merece, quizás otro gobierno, pero que sea elegido por ellos mismos, que sea elegido sin la intervención directa, que sea elegido por el propio pueblo venezolano. ¿Por qué? No me voy a cansar de repetirlo. Los Estados Unidos no olvidan, no olvidan, no olvidan. Entonces, nosotros no podemos olvidar esa intervención norteamericana del año 1965, los tantos muertos que dejó, cómo resquebrajó la economía dominicana y cuál fue el proceso anterior que dio con el derrocamiento de un gobierno democrático y constitucional como el del presidente Bush. Trajeron más hambre y más miseria. Recuerden las sanciones del año 60 en este país. Así es. Ese proceso bolivariano, como todos los procesos políticos, claro, lo hemos dicho, y por supuesto, cuando se habla de los posibles cambios, está lleno de imperfecciones, está lleno de errores, como todos los procesos, esa es la verdad. Errores que no solo se agudizan, sino que se magnifican cuando ese proceso se realiza enfrentando, por ejemplo, cercos y asedios, que son permanentes, linares de una potencia imperial dirigida por un gobierno, yo diría que criminal, como el de Donald Trump. Conocido el bloqueo comercial, conocido el bloqueo económico financiero, pero se sabe, menos y sobre todo, casi no se ponderan esos efectos de esa guerra mediática, de esas operaciones de guerra psicológica, de esas consecuencias en la sociedad venezolana, de esa guerra económica que es responsable principal, la escasez, la inflación, inducidas por el contrabando, por la extradición hacia Colombia, hacia Brasil, que son las fronteras hacia las Islas del Caribe, y de los ataques a esa moneda que a veces pierde la gente de vista, o sea, Venezuela no puede, de ninguna manera no puede comprar, ¿con qué compra? Está imposibilitado, no tiene acceso a los dólares. Entonces, ha habido errores de la política económica o gubernamental, pero claro que sí. ¿Y cómo podemos negar que ha habido errores? Ah, pero por supuesto, hay corrupción en el seno del gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro. Desgraciadamente, sí, porque decir que no sería también muy deshonesto. Incluyendo a Chávez. Pero el principal origen de esos males de hoy está en los efectos de la guerra económica y muy particularmente de esos bloqueos en general, de esa guerra que es muy subgénero y que bajo las órdenes de Trump se realiza contra Venezuela. Entonces, están permanentemente amenazadas esas fronteras por la concentración de fuerzas regulares, particularmente de Colombia y más recientemente de Brasil para empalmar con lo que tú dices, Linares. Pues sí, claro que sí. Incluso ahora, mediante los acuerdos entre Netanyahu y Bolsonaro por fuerzas militares y de seguridad sionista, claro, de bandas paramilitares y de bandas criminales, pues sí, también bandas que hostigan, que atemorizan a esa población y que, de los que son expertos, por ejemplo, los colombianos, que son quienes comparten esas fronteras. Bandas formadas también por miembros de las fuerzas militares regulares que son camuflajeados y que participan como conductores y como animadores. Todo eso es cierto. Todas las imperfecciones que tienen ellos, todo eso es cierto, pero se legitima, por ejemplo, el caso de la elección de Maduro. Por supuesto que sí, que se legitima. La reelección está, sin dudas, y es ampliamente permitida por la Constitución de la República Bolivariana. Y eso es ya para tú meterte entonces al tema de las legalidades, de las legitimidades, saliendo un poco del tema, de la decisión que tendrían ellos para tratar de resolver su problema. Es que ahí lo que se cuestiona, yo no creo que sea ni siquiera la misma reelección, sino las circunstancias en que se dio. Mira, ayer el Papa Francisco le pidió Maduro que interviniera y él dijo que tenían que estar, que sería una petición que deberían hacer ambas partes. Eso es como para no tomar partido, digo yo, que fue muy prudente la posición del Papa. para que tú veas, o sea, si se lo piden ambos, bueno, él interviene para que haya un diálogo. Y por otro lado, hay una... Y yo creo, milagro, que a eso es que deberíamos de apostar todo. ¿Tú entiendes? Una parte, la otra, a que la solución sea política, sea pacífica, sea a través del diálogo, sea sin las imposiciones. Cosa que yo dudo, nada, porque con el presidente que se gasta Estados Unidos, que siempre hemos dicho el locotronismo es casi una filosofía, entonces es terrible. Pero ojalá que se pueda hacer la vía, porque eso es lo que todo el mundo quiere al final, que no se derrame sangre sobre ese pobre pueblo. Claro que sí, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó una ley, una ley que regira una eventual transición y es lo que se pide, que se realicen nuevos comicios en, por lo menos, en menos de 12 meses. Yo creo que si se ponen de acuerdo con lo de dialogar, se puede lograr algo bueno finalmente para Venezuela. Y a eso tenemos que apostar, yo creo que sí. Vamos a la pausa para venir con Raisa. Bueno, señores, aquí estamos a las 5.40 minutos en este gobierno de la mañana, Raisa. Buenos días. ¿Cuál es la primera regla elemental para manejar, por ejemplo? Bueno, para el tema de la seguridad. No, pero lo primero es que los carros traen cinturón de seguridad no de lujo. Lo traen por un, no es un, no es un aditamento especial, que usted lo usa si usted quiere, no es obligatorio, porque tienen una estructura de, de construcción que se activa para la seguridad del pasajero. Tanto el pasajero delantero, el chofer, como el, 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 el copiloto. El copiloto, ¿verdad? Como la parte posterior también, la parte trasera, también los, los cinturones de seguridad están ahí, no están de lujo. Es obligatorio, hasta los autobuses tienen cinturones de seguridad. Y si en este país que tenemos el primer lugar en el mundo y el segundo, en el mundo en el accidente de tránsito. se ve el segundo en el mundo y el primero en América Latina y que es una preocupación y que dice que es una preocupación de las autoridades, ¿qué hace Danilo Medina? Montado con Rolando González Bunter, manejando ese vehículo ayer, cuando fueron a inaugurar la puesta en operación de 50 megas para la zona este del país eléctrica, manejando ese carro, ¿qué hace Danilo sin cinturón de seguridad? Bueno. Cuando él es el primer funcionario y el que debe dar el ejemplo. Yo voy a tratar un poquito el tema del tránsito y de esta ley que duró 16 años como una doncella para ser aprobada, una ley amplia, larga, extensa, difícil, que se manejó y que se consensuó de una manera extraordinaria con todos los sectores, con todos los camioneros, con todos los sindicatos y con todo. Una ley que trataba de fusionar o de desaparecer más de 20 instituciones que tenían que ver con el tránsito pero que aún en la práctica esas instituciones persisten, existen en papeles y en estructuras todavía porque esas cabezas están ahí, esas diferentes dependencias que tienen que ver con el tránsito en la República Dominicana. Y parece tonto pero no lo es cuando a usted le pongan una contravención porque a usted se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad yo los invito a retar a la autoridad a que no se lo ponga que se la ponga por otra cosa o si se la ponen que no la pague ¿por qué? Porque las leyes no son para un grupo son para todos y a los choferes públicos no le ponen esa contravención. Entonces a mí me tocó vivir no hay diferencia no hay diferencia exactamente no hay diferencia en Panamá y me gusta ponerlo como ejemplo aunque no aplique pero bueno hablan español están cerquita de nosotros ellos son poquitos pero han podido echar una sociedad como esa delante luego de Noriega hay que ponerlo así entonces en Panamá se decidió uno de esos gobiernos en el 1991 para 92 ya en el 93 el tránsito en Panamá estaba ordenado en Panamá las calles de Panamá eran caóticas peores que aquí porque eran una espugna que había entre unas guaguas ruidosas que le llamaban las chivas coloridas con unas músicas estrunduosas una cosa que bueno que rompía todas las mediciones de los decibeles y se votó una ley de tránsito y le valió a esta nación dos años para regularizar el tránsito a tal punto que hoy apenas en el 2017 es donde ellos han empezado a crear una policía de tránsito pero han regulado a la gente que está en la calle el carril de la guagua pública el carril de los taxis el carril de los carros públicos la velocidad en la ciudad y usted me dirá bueno pero es muy chiquito Panamá no es que se empieza es que usted se empieza y cuando se hizo esa ley se le dio un bono a todo el mundo de los cinturones de seguridad los carros que no lo traían sobre todo los carros públicos y la guagua pública que siguieron un bono el aditamento de darle a todos dotar a todos los carros con el seguro el cinturón de seguridad costaba 120 dólares y el estado a todo el que fue a una oficina pública determinada para el tránsito le dio un bono de 60 dólares y solo usted como particular pagaba 60 dólares en 18 meses todo el mundo tuvo cinturón de seguridad aquí hoy en día tenemos una ley que la queremos aplicar cuando nos conviene la sacamos cuando nos conviene y no hemos podido ni siquiera nosotros en la República Dominicana regularizar donde usted se puede aparcar en la calle mire una medida sencilla que usted puede descongestionar el tránsito es copiemos de los Estados Unidos entonces donde usted se puede aparcar o a la derecha o a la izquierda no a ambos lados de la calle verdad que si ni en la misma esquina cuando el otro va a doblar se encuentra con ustedes y eso ahora me dicen que es el ayuntamiento que tiene que hacerlo cuando una calle es una vía cuando una calle de doble sentido cuando una calle tiene que ser transitada por autobuses porque autobuses que se meten en zonas residenciales como en el Millón como en Inaco y en otros barrios sectoriales del centro de la capital para cortar rutas y caer en alteras principales eso no se debe hacer entonces usted no tiene autoridad para regular el tránsito cuando usted no tiene la capacidad verdad y la autoridad porque la gente que está llamada a regularizarme el tránsito usted sabe cuánto AME hay en el país entero usted sabe cuánto AME hay perdón dije C en el país entero cinco mil cinco mil para el país completo pero tú sabes que ellos pudieran buscar algún tipo de estrategia por ejemplo agarrar y hacer operativos por zona porque es que no es posible señores cada día es peor pero mira tú te metes eso es educación bueno educación vial hace rato que le estamos pidiendo pero no es que sea un AME que te la ponga Raiza discúlpeme perdón la ley tiene una parte de educación vial pero por ejemplo ¿por qué tú coges la autopista a las Américas y te maneja como te da la gana? ¿por qué coges la autopista a Duarte y te maneja? porque no hay un sistema de cámara que tome la velocidad primero la velocidad no hay aquí algún elemento algo que lo mide en la carretera mi tiempo se terminó Belinares mientras tanto el llamado mientras tanto el llamado es que uno no puede predicar en calzoncillo y de espalda al púlpito usted tiene que ponerse la sotana y predicar de frente no es la verdad que tenemos la intención de acabar con esta estadística que Ivonne acaba de decir que somos el primero en América en el continente americano y somos el segundo en el mundo donde hay más accidentes de tránsito y donde la gente muere y queda mutilada de por vida simplemente por la inocervancia y la falta de educación la falta de conciencia que es lo que tenemos que hacer el llamado a las propias autoridades que sean así mientras tengamos las carreteras en la República Dominicana no son carreteras que aguantan más de 100 kilómetros por hora donde quiera que haya un accidente interviene el tema de la alta velocidad vamos aquí estamos señores con todos ustedes y por supuesto con los oyentes en su momento y es su turno así es que vamos a recibir las llamadas pero también vamos a recibir las personas que nos hacen los reportes desde el chat que están ahí integrados con nosotros en esta Z101 nos preguntaba a ver Luis Felipe nos preguntaba que si era femicidio o feminicidio Luis Felipe feminicidio es lo correcto así es gracias de todas maneras por estar con nosotros Luis Felipe Gris Natanael Sepúlveda Máxima Peguero allá están todos los días este grupo de gente maravillosa que madruga con nosotras como lo hace Rudy Antonio Mejía Tineo que da los buenos días a esta chica a estas bellas damas dicen ellos muchísimas gracias Ingrid Yoselina Díaz Henry La Antigua Morel Aníbal Erasmus Javier Medrano muchísimas gracias a ti también Juan Merán por esta fidelidad a través de la red y vámonos inmediatamente a tomar ese fue el primero a Luis Felipe al que le respondí sobre el feminicidio así que vamos entonces tomando las llamaditas porque los oyentes nos esperan y vamos a coger esta llamada internacional buenos días ¿quién tenemos en la línea? buenos días Ariel Jiménez de Chicago, Illinois saludos a todos a ustedes hola 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 buenos días ok 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 dígame cuando se refirió a CESPEN a que usted dijo 80 megas y usted dijo 50 ¿cómo fue? pero oiga a CESPEN cuando usted se refirió a CESPEN dijo 80 megas y en la segunda vez que lo dijo 50 megas ah si 85 más bien así que dice la nota ok disculpe está bien gracias yo lo escucho todos los días todos los días todos los días llamo que está llamando todos los días para la politiquería vieja eso de que usted dijo que allá tanto lo que está encargado es regular la ley son los que están dando que ella como que fuera de lo común los políticos eso es una cosa cuando tengamos un presidente que en vez de querer reelegirse diga solo 4 ya ahí se acaban los problemas porque mientras tienen politiquería todo eso odio político nunca porque lo que quieren es el voto y por eso no pueden aplicar la ley bien muchísimas gracias buenos días buen día Ivonne buenos días licenciado Laos de este lado yo soy abogado y camionero también adelante yo quiero combustible yo estoy totalmente de acuerdo de que se regule el tránsito de vehículo pesado y liviano ahora bien yo le quiero hacer un llamado a la DGC y al INTRAN de que si van a actuar lo hagan de manera justa ¿cómo me van a decir a mí que un conductor de vehículo pesado que esté transitando en la zona rural en la autopista de las Américas y que vaya a hacer un rebase y vuelve y entre ¿cómo van a decir a mí la gente de la DGC que no se puede rebasar y volver a entrar al carril de la derecha ¿cómo me van a decir a mí de que en el casco urbano los camiones tienen la facilidad de andar totalmente de acuerdo en el carril de la derecha no lo tienen ahora bien si van a actuar que lo hagan de manera justa que no actúen de manera injusta porque eso es provocando los choferes de vehículos pesados y lo digo por una situación que se dio ayer en Juan Dolio con un conductor que rebasó y se le atravesó el chofer de la DGC regozo a que provocara un accidente con un camión de vehículo pesado cargado de un combustible por favor vamos a ser justos así son esos riesgos se cobran permanentemente buenos días saludos a Wilson Álvarez también a Robert Peña nuestro compañero que también está aquí buenos días buenos días desde la zona universitaria yo llamé para decirle a este pueblo que depositen urgentemente su queja en el buzón del metro porque estamos viajando a la hora pico como sardina que si los vagones que trajeron que se los pongan en la hora pico porque ya está bueno no tenemos que estar esperando nuevas elecciones para colocar esos vagones con el dinero que nosotros mismos hemos comprado muy bien muchas gracias buenos días si buenos días Ivonne aquí por país Rubén López si Rubén estuvimos platicando ayer con unos niños de aquí de Sabana del Puerto haciendo un tercer bachiller ya tú sabes y no saben ni siquiera multiplicar no saben retar no saben nada esto es vergüenza me están poniendo el país más bruto a la cuenta que vamos a hacer con la luz aquí pagando 24 horas y no nos dan luz todo el mundo tiene que parar de miedo que está haciendo un ataque con esta gente de gobierno danilo había dicho que en 17 íbamos a tener luz que no íbamos a ver qué hacer con ella eso dijo nos mintió de nuevo ahí también buenos días sí buenos días sí los dejo para la gente Raiza milagros tenían un tema tocaron un tema muy bonito no tan solo arrabalizan aquí las plazoletas del país sino que arrabalizan al mismo pueblo porque igualito como eso con la plazoleta que cuando cumple el patricio el que tiene alusión a lo que es la plazoleta van y le dan un lavado de carita como cuando tú le acompañas con patón zapato así mismo hacen con el país cada cuatro años van a los callejones a abrazar a la gente no importa que llegan no importa que tengan sudado o que lo que sea y van a brindarle pica pollo o pica cerveza para que voten por ellos para después ponerlos a pasar cuatro años de hambre es una rabalización igualita que la plazoleta también exactamente una buena rabalización buenos días aló buenos días sí periodista sí por favor anunciar a este pueblo que el próximo sábado tendremos un pasadilla fin de semana ya en Loma Miranda una concentración porque Loma Miranda será parque nacional porque Loma Miranda no se va a explotar y Danilo que junto con su palabra que él dijo que cuando fuera presidente Loma Miranda iba a ser parque nacional y que no sea tan demagogo ahí está ¿cuándo es esta actividad? sábado nos dijo bueno buenos días buenos días sí decirle a Luis y el que llamó para Loma Miranda que ahí estaremos y en Venezuela que vive un drama humano que atenta contra su sobrevivencia debe permitirse de manera inmediata sin demora esa ayuda humanitaria y dejar hoy día toda la politiquería toda esa guerra de interés y guerras ideológica que pongan y piensen en sobrevivir ayudar a sobrevivir a tanta gente que es vital esa ayuda ahí está muchas gracias saludos a Genero Abreu saludos también a Johnny Sarasti que se integran al chat buenos días sí buen día buen día buen día buen día santo domingo oeste jera ajá sí esta problemática de los apagones que se ha incrementado de manera misericordia hay que ver lo que pasa la gente del sur hacía un apagón ayer de 10 horas supuestamente a 24 horas hay una que ha generalizado la gente está en un llamado al sur que ponga atención que lo que está pasando que le expliquen a la población pregúntenle pregúntenle a Dani lo que dijo que desde el 17 íbamos a tener muchísima ustedes se recuerdan de eso y mira como nos tienen todavía pero bueno seguimos exigiendo porque por lo menos eso lo podemos hacer era para el 17 aló lo dejo para a marzo porque será buenos días buenos días buenos días buenos días país tenéis a Guzmán Santo Domingo Norte y vos nosotros y ustedes también como comunicadores y también todos los que llaman a este programa debemos ver una vida social un trabajo social como la carrera que tú estudiaste que es muy buena comunicación social es buscar la problemática social en los barrios nada más no es injuriar al presidente muchas gracias ok hay hombre tenemos poco tiempo un minuto buenos días pero se puede ser loco no hay que exagerar soplapote bueno señores permítanme permítanme tomar esta llamada por favor que tenemos aquí buenos días buenos días más de 18 años necesita ya sea Danilo o Hipólito o el mismo Leonel o quien sabe arreglar la energía eléctrica en un país de tercer mundista es una vergüenza nacional para el PLD es que no tienen vergüenza porque no renuncian no no tienen vergüenza buenos días buenos días buenos días Ivonne Luis Rodríguez San José del Puerto queremos denunciar al país que la compañía viva su teléfono dicen que cuando uno llama a ustedes que este número no está en servicio ¿cómo es así? sí, claro y recordamos que esta compañía es de un empresario radio y televisivo y no quiere que nos comuniquemos con ustedes por ejemplo aquí no hay luz en San José del Puerto y lo estamos denunciando buenos días buenos días mira eso ahí está Natanael de Pulveda muerto de la risa contigo por lo que tú acabas de decir ¿verdad Natanael? están en el chat tan explotados de la risa buenos días buen día sí, buenos días Ivonne Antonio Romero de Santero Perón hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás Ivonne? Ivonne, para el alcalde de David Collado quiero recordarle que se recuerde que tiene un proyecto que es la dual de con París entrarle a esa realización que hay y también recordarle que la plaza José Francisco Peña Gómez aquí en la 17 también necesita reparación porque está muy deteriorada ah bueno usted conectó con el Distín que esa es su información principal todas esas plazas que están abandonadas esas plazas históricas buenos días sí, buenos días buenos días sí, Altagracia tiene que hablar un poquito más alto Altagracia pero tenemos un problema aquí con el audio acérquese la verdad es que se siente un vacío de autoridad las personas se sienten muy vulnerables hay mucho temor la gente sale de las calles de todo porque hay hasta robos de vivienda hasta de día esto es una situación intolerable intolerable ay Dios mío así mismo mira tomo esta llamada porque la verdad es que buenos días buenos días buenos días yo quiero saber qué es lo que va a hacer el gobierno o quien sea con el peaje sombra de la carretera de esa carretera criminal que ha matado ahí murió mi primera nieta en esa carretera que nos sigue cobrando miles de millones de esos ladrones que hicieron esa carretera muchísimas gracias muchísimas gracias señores la gente del chat está pidiendo que le suban los volúmenes al micrófono Hipólito Castillo dice que Zeneida está enferma y quien la pone por los 400 y con esa me voy es Johnny Sarasti él dice señores que cuando es que van a decir los nombres de las grandes empresas en las que sus contenedores vienen alguna de las droguitas que consumen algunos ricos de República Dominicana aquí estamos de nuevo señores con todos ustedes dándolos buenos días a la República Dominicana y a todos y todas las que se incorporan a esta hora de la mañana seis seis minutos incluido nuestro compañero y amigo nuestro hermano Jesús Nova que también se nos integra junto con ese grupo de personas Jesús hola y que tal hola y adiós hola que tal despedimos a Rafael Linares gracias Linares por haber estado con nosotros Linares son las seis seis minutos ok buenos días a las quince a las quince te estamos despidiendo si ustedes me dejan hablar tranquilo y se salen los tres los cuatro mira tú no ves y son las cuantas señores ya comenzó no no ella no se está riendo de eso ella se está riendo de que miren señores muy buenos días buenos días a toda la población dominicana que sintoniza esta Z101 esta este gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina quiero hacerle un llamado a Alejandro Montaz director de la casa para que él está reparando alguna de las tuberías del barrio veintisiete de febrero eh y fueron en una fueron fueron a reparar la de la calle respaldo catorce pero resulta que el ingeniero o el mágico porque yo le he puesto el mágico desapareció el agua para una comunidad para media comunidad entonces ahora la comunidad no tiene agua la comunidad del barrio veintisiete de febrero específicamente respaldo catorce la desviaron con Santa Rita de ahí a la calle primera a la calle tres a la respaldo dieciséis respaldo catorce respaldo dieciséis respaldo dieciséis ya todo ese cuadrante y el sector aguadulce ni se diga no tiene agua porque el mágico que usted mandó que aquí veo en la primera plana del periódico el nacional de ayer un trabajo que usted está haciendo en la sursa muy bien pero el mágico que usted mandó allí no resolvió el problema lo que hizo fue agudizarlo el mago verdad si el mago mago mágico como sea porque imagínate hicieron magia miren descuido en plazoletas patrias en la mayoría en la mayoría de estos monumentos históricos predomina el abandono el hedor la basura y la contaminación también indigentes han convertido en estas plazas en su hogar mientras delincuentes mientras que para delincuentes son puntos de droga a mí en lo personal no me sorprende siempre he hablado del barrio La Fuente barrio histórico siempre he hablado de mejoramiento social otro barrio histórico son barrios que tienen a su alrededor en su entrada la plazoleta la trinitaria veo que el ayuntamiento que es un monumento un monumento histórico veo que el ayuntamiento del distrito nacional le está entregando un informe a Finjus de su gestión sin embargo eh quisiera también que le entregara a la fuente y al barrio mejoramiento social esa plazoleta remozada como anunció ya casi un año no sé si es haciendo propaganda política que están con esta plazoleta con la reparación y esta cosa la remodelación en definitiva no me sorprende nosotros hemos denunciado aquí innumerables plazas abandonadas el parque Braulio Álvarez Villa Consuelo ayer me escribió a mí un amigo Wilson Lara una parte increíble hermano dime si por casualidad del lado que se paran los guagüeros ahí a propósito de de que quieren hacer una terminal allá pero dime si es de ese lado de ese lado y si tú te vas y si tú te vas donde quiera que hay guagüero hay una desgracia si pero si tú te vas ya frente a ellos tú te vas a encontrar con la multiplicación de esto porque porque a lo que nada nos duele a lo que nada nos cuesta hagamos fiesta ayer me escribía el amigo Wilson Acosta Wilson Acosta es un dirigente político pero más que político comunitario del barrio de Villa Consuelo y miren en las condiciones que me dice miren las condiciones que está la morgue la morgue del hospital de los billeteros de Villa Consuelo filtración no hay limpiezas usted sabe con qué paran ahí las las cosas donde entran los cadáveres con bloques zapatos sucios el agua sucia y paredes están abandonadas yo le pregunto entonces al ministerio de salud pública que tiene que hacer porque no es a otra gente al poderosísimo director del seguro del servicio nacional de salud el señor Chupani que vamos a hacer con el hospital de los billeteros por eso yo le pido al presidente de la república que vaya y camine los barrios presidente para que usted se dé cuenta la ineficiencia donde está el hospital de los billeteros en Villa Consuelo para que usted se dé cuenta para que usted se dé cuenta presidente que le están hablando mentiras vaya a Villa Consuelo para que usted vea el hospital en las condiciones que está váyase al puente de la 17 y también invito a David invito al ministerio de cultura al ministerio de cultura le invito a que vayan a la plazoleta doctor José Francisco Peña Gómez a la plazoleta que mi partido mi partido el partido revolucionario dominicano no ha dicho esta boca es mía bueno es mío yo he ayudado a construirlo tengo de los 35 años que tengo tengo cerca de 25 porque desde los 10 estoy en poli bueno y heredé ese PRDismo de mi padre Miguel Linares entonces lo has construido lo ha ayudado a construir o a desbaratarlo no a desbaratarlo no porque porque me decanto por la última tú sabes que hay gente que se ha encargado por lo último tú sabes que hay gente que se ha encargado de desbaratar ese partido yo estoy en el partido para aportar perdóname en tu defensa tú sabes que Linares es posesivo los choferes en la mañana dicen mis choferes y tú eres la defensora del pueblo no 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 el que está aspirando a defensor del pueblo es uno que hizo propaganda política propaganda política con el caso de Emily ahora él quiere aspirar porque yo sabía yo sabía ahora quiere aspirar a defensor del pueblo pero esa es otra cosa la plazoleta doctor José Francisco Peña Gómez abandonada abandonada por los familiares de Peña abandonada por mi partido revolucionario dominicano abandonada por el ministerio de cultura y cuando yo pregunto cuando vamos fuera cuando salimos a cualquier país a Colombia a Cuba a Cuba que tiene 60 años con bloqueo atrasado económicamente frente a nosotros pero cuando vamos allí no nos encanta no se le saca beneficio a los monumentos cubanos ni hablar de España de Europa vergüenza debería de darnos pero claro no que respecto no digas claro para que no te vergüenza debería darnos nosotros cuando estamos económicamente dicen que están detrás de nosotros y entonces nosotros detrás de ellos estamos en salud y en los servicios básicos ni en salud ni en educación nos llevan 80 años porque esa es otra cosa a mí me da vergüenza de cómo están nuestros monumentos que el ministerio de turismo no le saca beneficio no le saca ningún provecho a cada uno de ellos pudiéndole sacar ¿por qué? porque nos concentramos en zona colonial nos concentramos en algunas cosas que generan beneficio sin embargo en este país está todo eh vuelta y media como se dice en materia de recuperación de monumentos ojalá que el ministerio de cultura el ministerio de turismo y los ayuntamientos locales entiendan que este es un problema de todos y por último esto oye todo radica todo perdón el milagro todo radica ¿tú saben qué? en la educación ¿y el femerio de patria? no no olvídate de esa vaina y el instituto guardián oye olvídate de eso educación un pueblo educado es la mayor riqueza que puede tener una nación la gente educada mientras tú no inviertes en educación pero es educarnos a todos empezando por los políticos que son unos malos educados todos buen ejemplo puso Ivonne con Cuba eh por último señores la DNCD afirma que legalizar el uso de las drogas se eleva a la criminalidad eso lo dice el presidente de la DNCD que considera que la república dominicana no está preparada para eso y yo le pregunto a la propia DNCD ¿dónde están esos programas tan chulos? ¿dónde están esos programas de prevención que en combinación y coordinación con el consejo nacional de drogas llegaban a los barrios? Jesús tú que hace 20 25 años tuviste la oportunidad de trabajar en varios medios me imagino que tuvieron ustedes en algún momento que reseñar eso periodísticamente hablando o sea ya la DNCD en vez y el propio consejo nacional de droga en vez de ir de manera preventiva a los barrios lo que hacen es que van de manera represiva específicamente la DNCD y por eso ustedes ven enfrentamientos con el organismo entonces yo siempre he velado por la prevención porque un joven que ni estudia ni trabaja un joven que lamentablemente tiene que estar parado en una esquina porque no se va a quedar en su casa es una carne fresca para los agentes de la DNCD pero vamos a llevarle la prevención y que sea y que parta del propio organismo escobita nueva barre bien yo lo entiendo perfectamente entonces vamos a iniciar por ahí presidente aunque inició creo que como el otro y me voy a guardar voy a reservarme algunas cosas vamos a esperar a que la DNCD en algún momento haga planes preventivos para nuestros barrios nos fuimos regresamos de regreso con todos ustedes a las 6.21 minutos este es el gobierno de la mañana Z101 es miércoles es mi tag de la semana con muchos temas ya hablábamos esta mañana que ahí andaba Danilo con Rolando González Bunter en una inauguración que se hizo montando un carrito sin cinturón eso está bien coge el micrófono vamos a poner de ti espera te dan un way usted sabe que no es un mal ejemplo es un mal ejemplo porque es el primer funcionario el señalamiento no lo hacía Linares está bien que lo diga Linares que tú no hacías el señalamiento yo lo hacía desde el punto de vista de que no cuidan al presidente porque ah caray perdón 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 no relajes Linares para algo está el DNI para algo están los el equipo de seguridad el montaje pero no lo voy a saben que el presidente se va a montar en un vehículo no saben que el presidente se va a montar en un vehículo y el presidente está tan chueco oye oye porque tú no te puedes agarrar pero ya pero baja espérate porque no hay que enterarse y el presidente está tan chueco que no sabe que cuando usted se va a montar en un vehículo a manejar usted lo primero que tiene que hacer es ponerse al cinturón pero es un asunto que puede surgir espontáneamente espontáneamente y si va a dar una vuelta oye está entendiendo está bien pero podemos hacer la conversación pero estás entendiendo hace tiempo que el presidente no maneja donde están los cercanos presidente todo lo que necesita pero oye eso Linares oye pero no es eso todas las precauciones pero espérate muchacho pero no es solamente si exacto porque te está dando porque no es solamente te paso de una vez milagro que ya te toca no es solamente porque si al presidente le va a pasar algo o no porque no le va a pasar es que tiene que ser un ejemplo es la coherencia que le resulta muy difícil a muchos déjalo ahí milagro buenos días de manera draconiana me echan las cosas a mí y me dicen no porque Linares hizo la observación no no yo la hice desde el punto de vista político que ese equipo político que está alrededor del presidente a veces me da la impresión de que no sirve para nada cuiden al presidente de la república pero oye pero no mira si tú supieras eso no es un asunto político es un asunto de seguridad del presidente y de mensaje que manda la población eso no es seguridad y sabe una cosa eso es eso no son los funcionarios pero sabe una cosa eso es el equipo de seguridad es el equipo de protocolo y tú sabes que cuando decía que era simplemente estaba como siendo justa con el tema de que la idea y la observación fue suya estamos robando el tiempo milagro no andaba por draconiana pero usted sabe que esa es la madre play realmente la madre play aquí en esta mesa milagros vera mi niña querida hermosa gracias gracias queridos compañeros oh señor trae agua a quien ellos tienen ellos tienen seis meses que no se peinan ninguno a placa tu ira señora en esta mesa a linaren le mandaron a decir que un cortecito le va bien ahí en el chat señores saludos a todos ustedes saludos equipo cállense todos por favor saludos allá en los bleacher a josefina y a cundo y por supuesto a toda nuestra audiencia que está del otro lado gracias fuera miren hace un rato se pueden ir hablábamos raiza incluso manejo el tema del tránsito y y de las tantas cosas que hay que hacer raiza que uno se queda corto uno puede abordar el tema todos los días y le encuentra algo nuevo hoy sale un titular que dice que cerca del 40% de los vehículos transitan sin seguros en el país eso lo dice bueno el patrimonio de seguros van reservas que aumentó 3.687 millones durante el año pasado y ahí uno se pregunta también en el tema de los seguros hay hay tanto que buscar y que hurgar que muchas veces uno piensa que también hay hasta mafias porque los seguros ni siquiera te dan la protección que necesariamente tú mereces por lo que tú estás pagando por ello pero eso es un tema al margen cuando se habla del tráfico diario y a propósito de ese accidente que tuvo Karen y de múltiples accidentes que ocurren cada día y de cómo uno sale a conducir diariamente a las calles por lo menos del gran santo domingo cuando estamos aquí en la ciudad y usted se da cuenta que aquí todo el mundo viola las vías de tránsito se va en vía contraria se sale de su carril y se mete en la vía opuesta para ganar dos o tres puestos y eso pasa ante la mirada indiferente de todo el mundo y no pasa nada la verdad es que yo insisto y desde hace años vengo planteando que ya el tema de de conducirse a nivel del tránsito en la ciudad en la ciudad no en el país tiene ya que pasar a ser un tema del currículum de educación tiene que pasar a que desde niños a los niños enseñárselos con cucharitas como se le enseña el ABC como se le enseña el abecedario como se le enseña las vocales enseñarlos a conducirse a enseñarle lo que significan las señales de tránsito y que implica la violación de estas hablaba hace un rato Raisa de la velocidad aquí todo el mundo viola la velocidad en estos días me mandaron un instructivo que estaba pretendiendo hacer un examen a dos conductores y de como conducir a alta velocidad por ejemplo en una zona residencial puede causar accidentes y llegar al traste con la muerte de niños que te salen de repente porque están jugando porque están en su entorno y que tú por ir a una velocidad miren para cualquiera de nosotros no es excesiva de 60 de 60 kilómetros por hora no te da chance a frenar a tiempo y puedes entonces lamentablemente terminar con la vida de una persona pero señores la violación de la luz en roja uno se queda atónito todos los días cuando sale a las calles y ve que cada vez es con mayor descaro y tú dices pero bueno ya se creó el intran ya se habla todos los días del tránsito del desorden pero hoy dice Raisa lo que hay son 5 mil a mes pero esos 5 mil señores hay que buscar la manera de administrarlo y de que eso vaya cambiando pónganme entonces pónganme yo digo que se puede hacer quizás un operativo por zonas y aplicarle todo el peso de la ley al que incumpla porque es que esto hay que irlo cambiando de algún modo es que tenemos que automatizar el tema o sea aquí hace falta cámaras cuando tú tomas una carretera en cualquier parte del país de un país que no es el nuestro Estados Unidos o Europa a qué tú le temes al oficial o a la cámara que te puede grabar hay cámaras pero también hay iluminación que aquí no la tenemos entonces ya tú lo acabas de decir hay tantas cosas que están en contra como de que se se pueda lograr lo que parece un sueño parece una un un parece un sueño inalcanzable tener un un país organizado aquí un país educado en el tema en lo que tiene que ver en la materia del tránsito en nuestro país el que coge carretera violenta todo viola las reglas de la velocidad recientemente a enseñar a mi hijo a manejar pagué una escuela ya tiene sacó sacó su cédula ya tiene su licencia y yo él está manejando conmigo y yo te hice una cosa él me dice mami para qué tú mandarte una escuela si nadie respeta lo que me enseñaron eso es increíble como tú le respondes como yo pasé el examen pero mira ese idiota mira ese tonto mira este y yo digo cuídate este oye no hay regla que yo pueda decirle al que la cumpla porque el libro dice una cosa pero la gente hace otra en la realidad porque a ti te rebasa un motor por la derecha y tienes otro por la izquierda y tienes otro que viene de frente en vía contraria y el guagüero ni se diga no es que todo el mundo viola y si tú quieres cumplir la regla entonces te chocan porque si tú vas muy lento vas en tu cosa o pones la direccional el otro día atrás acelerando porque dependiendo del vehículo que tú tengas tú te sientes en derecho de ofender a los demás de atropellar y de pasarle por encima al derecho ajeno por eso mucha gente se sale de su carril se mete en vía contraria para meterse allá delante de ti porque él entiende que él es mejor que tú y que tú tienes que hacer la fila para doblar pero él no entonces señores ahí vamos a comenzar y esos policías vamos a ponerlos realmente a trabajar en esto porque muchas veces están dirigiendo un tráfico en un semáforo donde hay luz y el semáforo se supone que está ahí para cumplir un rol entonces donde no los hay o váyanse a las calles secundarias donde se viola todo también y vamos a empezar a aplicar esas leyes esa nueva ley y aplicar esas nuevas multas que van a doler pero de algún modo hay que meterle miedo a esta población porque es que esto es una cosa ya inaguantable insoportable y que aquí hay que reeducar desde arriba hasta abajo pero también vamos a pensar en eso en organizar que eso sea parte del currículum de las escuelas de las escuelas y los colegios para que los niños crezcan con esa cultura del respeto a la ley del respeto a las vías y de cómo se manejan en las calles en el tránsito y en el tráfico porque eso al final va a dar al traste con salvar vidas que es lo más importante vámonos a la pausa y venimos bueno señores aquí estamos de nuevo a las 6.34 minutos en este gobierno de la mañana en este país de las inseguridades de los atracos de los riesgos esto que dicen muchos que es de las maravillas mi querido Jesús que decías tú que es Carles Hernández que es una reportera del noticiario SN fue abordada por un tipo al salir de una actividad de trabajo en el jardín botánico se le metió en el vehículo mientras ella abría la puerta para entrar al lado del chofer él se le metió por la otra puerta punta de cuchillo la secuestró por varias cuadras y ella tuvo que impactar un vehículo para poderse librar del tipo y en forcejeo y esto él mismo se salió y se mandó porque ya mucha gente se interesó cuando vio el impacto pero así estamos de inseguros ni siquiera cubriendo una actividad periodística tú estás seguro así es Jesús buenos días buenos días hermanas de vos Carreras Milagro Raiza Lara Rafael Linares Kundo Camarena Josefina Ortiz al equipo de audiovisuales buenos días a toda la gente que está del otro lado Dios les bendiga les guarda les llene de favor y de bien quiero referirme en el día de hoy una vez más al tema de los deportados de los Estados Unidos de Norteamérica hacia la República Dominicana en el día de ayer llegó el tercer vuelo con 95 nuevos dominicanos y dominicanas deportados por cumplir diferentes delitos desde los Estados Unidos de Norteamérica por cumplir sí por cumplir prisión y de eso de haber pagado por haber cometido algún delito en los Estados Unidos de Norteamérica doscientos cuarenta y tres personas han sido deportadas en lo que va de este año de primero de enero al día de hoy a estos pocos días de febrero doscientos cuarenta y tres dominicanos han llegado yo he estado abogando nosotros lo hemos estado haciendo desde esta mesa y desde los espacios que tenemos la posibilidad porque hay una clasificación de las personas que son deportadas de Estados Unidos desde Europa desde Canadá por cada dominicano que haya sido traído por cumplir cárcel por algún delito hay que clasificarlos porque no todo el mundo viene a República Dominicana deportado por droga todo el mundo no viene deportado por asalto a mano armada todo el mundo no viene deportado por por atracos todo el mundo no viene deportado por haber asesinado a alguien no muchas de estas personas vienen deportadas porque fueron encontrados ilegal y manejando en los Estados Unidos en Europa o en Canadá en cualquiera de esos países o porque había unas redadas los mandaron a parar y con toda la situación migratoria que existe bueno pues se pasaron un par de meses o un mes presos y bueno no pudieron comprobar que estaban legales o simplemente estaban indocumentados que fueron ilegales y no pudieron hacer asesinato así es y lo mandaron para su país pero cuánto cuesta obtener un trabajo para alguien que haya sido deportado lo primero es que hay una etiqueta eso es lo primero que se produce justamente esa situación terrible de desprecio al que ha sido deportado y así los llaman los deportados y fulano no cuidado que ya la deportaron y fulano no cuidado que a ese lo deportaron es casi imposible en este país conseguir trabajo si usted viene deportado de cualquier lugar que lo traigan están estigmatizados y la verdad es que no hay ningún plan para ellos no hay ninguna forma de dividir las personas que vienen por delitos mayores pero que además de eso a estas personas se les da un seguimiento no hay una forma de darle seguimiento a quienes vienen por delitos mayores y aquí por supuesto que se convierten estos en jeques del delito ¿por qué? bueno eso es lo que han hecho no pueden conseguir trabajo no han sido clasificados no hay quien les dé seguimiento a qué están haciendo a qué no están haciendo y entonces se convierten estos lamentablemente en parte del problema en vez de regresar a la República Dominicana y que a su vida le puedan encontrar alguna alternativa de solución a los años que han estado detenidos pagando por algún hecho si pero yo difiero contigo en el tema de que los deportados son los que están delinquiendo en su mayoría en la República Dominicana es falso las estadísticas están ahí están ahí no es la verdad que los deportados son los que tienen el alto índice de delincuencia o derrateria en la República Dominicana pero es que yo no he dicho eso no no pero es la etiqueta o sea la etiqueta que se le tiene y lo que se le quiere decir es eso que es una alternativa claro la alternativa es la que se quedan eso es Danilo que lo cree claro pero no es así y la réplica Dominicana y fue muy feo del presidente ni es lo que creo ni es lo que he dicho no yo sé yo sé que si lo que te quiero decir es que es una etiqueta mal formada mal hecha mal instituida y que además de eso no nos corresponde como dominicano porque ellos tienen que venir a su patria y su patria es la que tiene que reinsertarlo de nuevo de las cuales se fueron huyéndole a algo del país precisamente perdóname pero una pregunta porque yo no he intervenido en esto tú misma decías ahorita que el 94% que venía por narcotráfico que tú crees que van a hacer no no el 50% de los 94% viene por narcotráfico y aquí hay alguna alternativa para esa gente pero que tampoco te ha establecido que eso que venían por narcotráfico están haciendo el delito de narcotráfico en la República Dominicana no hay estadística de eso no están las cárceles llenas de gente deportada es lo que quiero decir pero lo único que dijo eso fue Daniel lo voy a decir justamente mi comentario tiene que ver con eso primero lo voy a a repetir que no hay una forma de dividir en República Dominicana aquellos que vienen por delitos menores y aquellos que vienen por delitos mayores y que además en este país no tenemos instrumentos alternativas para poder insertar a esas personas que vienen deportados en la vida productiva porque son justamente etigmatizados inmediatamente alguien llega deportado lo que se dice míralo ahí cuidado de manera injusta no lo emplees y aquí los refichan que eso es claro aquí los refichan los refichan aquí eso es terrible porque le quitas a las personas las posibilidades de insertarse en el mundo laboral y cuál es la alternativa que le das a alguien que no quiere delinquir que pagó un precio por delinquir que tiene que sobrevivir y que tiene que vivir como son para nada estoy diciendo que sean ellos no lo que pasa es que por la experiencia que tienen se convierten los convierten en eso claro lo que hacen en las cárceles o se reconvierten claro que llegan a las cárceles y allí hacen especialidades lamentablemente nosotros tenemos que buscarle como país alguna alternativa de solución a esto porque no es cierto que todo el que viene deportado es un delincuente nosotros somos en República Dominicana y de este tema voy a hablar mañana los que tenemos que buscar la alternativa de solución a la problemática que tenemos con los jóvenes en el país mira eso aquí te pasan un dato en el chat y nos pasa y yo creo que es interesante muchos de esos muchachos deportados que hablan inglés tú los encuentras en los concentros en el único lugar que le da trabajo es ahí en los concentros claro eso fue una irresponsabilidad se puede decir responsable al presidente porque la verdad estuvo fuerte Danilo cuando dijo eso mañana yo te voy a traer los datos de los últimos 10 años de la cantidad de deportados cuánto han delinquido cuánto están en la cárcel y para que se vea que al presidente lo mal informaron de etiquetar además yo por ejemplo yo puedo proponer de que de que a los deportados no se les refiche no se les refiche más que los los organismos de seguridad puedan tener el control sin que sean debidamente fichados para que no consigan ninguna alternativa de trabajo porque un deportado no consigue trabajo pero una cosa Jesús y Raiza es que el presidente es tan poco juicioso como para que alguien venga y le diga mire aquí el tema y todos los problemas que hay aquí es por un tema de los deportados y Danilo Medina que es una persona lúcida y bastante inteligente y político 24-7 va a ir entonces como un idiota repetir lo que un idiota peor le dijo no ese no es el presidente pero claro que no te estoy comprando te estoy comprando la idea de que él tiene que descansar porque porque su lenguaje corporal en las actividades donde está asistiendo dice que está cansado yo lo estoy diciendo hace un tiempo no soy que ustedes quieren que el presidente coja vacaciones y ponga a quien vacunar a quien nadie que descanse a la vicepresidenta Rafael Linares Rafael Linares como que ponga a quien a la vice la vice está para eso es vacaciones descansar Rafael Linares Rafael Linares con esto voy a cerrar que tipo de político tú eres y te lo estoy diciendo muy en serio bueno perdóname pero perdóname yo no te he dicho por qué está bien si tú eras si tú eras si tú eras pero no te he preguntado nada qué tipo de político tú eres tú me acabas de preguntar pero que te voy a formular la pregunta y por supuesto como tú te la sabes respóndeme la Linares no no tú me acabas de preguntar a mí vamos a la pausa vamos a la venimos de una vez regreso gobierno de la mañana 6.48 minutos es el tiempo de mi hermana Ivonne bueno qué te digo señores aquí en este país de las maravillas donde parece que no termina de sacar la pataza que metió el presidente el presidente Danilo Medina con ese tema de los deportados del que habrá de hablarse y de habrá de hablarse por muchos ratos ¿verdad? mientras sigue ardiendo las cosas internamente en el partido de la liberación dominicana y siguen ahí los peledeístas mientras pasa que el gobierno y el estado están en una situación bastante crítica digo yo las situaciones internas se muestran y se develan y yo no sé si ustedes tuvieron el chance de escuchar ayer al ay a Franklin que parece como que es el hombre el que está ahí como de samba del expresidente Leonel Fernández él siempre sale ¿verdad? con una fidelidad increíble y con su lengüita bien puesta como él cree que la tiene lo único que él tiene un techito de cristal que cada vez que saca la cabeza le meten su cacazo a Franklin a Franklin Almeida Ranciel muy malcriado Franklin déjame decirte es de lo que le gusta darle boche a los periodistas si yo lo digo otra cosa es ser malcriado y otra cosa es ser grosero 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 y se maneja con muy poco tacto porque él es tosco exacto tiene muy poco tacto pero bueno él es la especie de escudero exacto él es la especie de escudero que tiene el expresidente Leonel Fernández así es y entonces él ha respondido respecto al caso este del tan llevado y tan traído Quirino Ernesto Paulino Castillo que se ha convertido en un personaje porque habla de sus condiciones de narcotraficante confuesto y convicto que todos sabemos y que no merece que Leonel Fernández le responda como se atrevió a decir Claudio de los Santos y tiene mucha razón al decir el señor Franklin Almeida que no debe responderle pero solo desde la perspectiva del del leonelismo que no le convendría por ejemplo dilucidar públicamente un tema tan escabroso y tan feo pero que tan feo que ya una vez sacó incluso de la competencia la candidatura presidencial del presidente del presidente Leonel Fernández porque vamos a estar claros en las elecciones pasadas pues surtió su efecto traído o no por el por el danilismo pues surtió su efecto y lo sacó claro está eso no lo va a admitir nunca el señor Almeida Ranciere en su defensa que hace al leonelismo porque es un político curtido un político que ha echado muchos pleitos desde hace muchísimo tiempo y que no le conviene por lo menos echar este que no y no hay que extrañar verdad la insolencia ni obviar porque me parece que fue una insolencia de marca mayor del señor Claudio de los Santos cuando señala a quien señalan como el artífice de esa campaña sucia que dicen ellos y que después se destapó con el tema Quirino contra el doctor Fernández de invitar este a demandar a Quirino ante los tribunales y se considera difamado por esa insistencia de cobrarle unos 200 millones de pesos que le prestó o que aportó como escuchaba yo ayer que comentaba alguien cuando hablaba de aportar y si tú aportas tú no prestas entonces no tienes por qué cobrar en fin toda esa vara honda que a veces nos crean y nos generan ruidos y confusiones y que siempre nos quedan esas dudas porque ajá explícame sería rebajarse y vuelvo y lo pongo entre comillas para que la gente de las redes sociales no malinterpreten las cosas señores escuchen bien y cuando lo pongo entre comillas es porque estoy manejando con alguna ironía el caso el tema rebajarse entonces con esto del sometimiento a la justicia quizá los seguidores del expresidente leónel fernández no tengan que seguirse preocupando porque se trata de una campaña sucia ¿verdad? dicen ellos que podría no tener sus efectos y que ya entienden ellos y lo dice el mismo Reinaldo Párez Pérez que está ahí como tratando de asusar y de no nadar en ríos revueltos dadas las condiciones en las que se encuentra su partido que ya el asunto quedó aclarado y que solo se espera que se reúna el comité central para que pueda un poco aclararse más el panorama entiende él cuando yo entiendo que está mucho más enmarañado pero la verdad que plantearlo así parece como demasiado bonito para ser real en medio de la situación en la que se encuentra el PLD claro que no es tan suave claro que las cosas no están tan claras y eso lo sabe muy bien el secretario general del partido de la liberación dominicana Reinaldo Párez Pérez verdad quien está atrapado entre un forzado optimismo que él sabe que no es tal porque la clarina no está para bollo internamente en el partido de la liberación dominicana y la realidad de un partido de la liberación dominicana que está tan dividido tan dividido señores que no hay forma de que se puedan juntar a los miembros del comité político por ejemplo no hay manera cuando en el PLD tienen que sentarse a discutir verdad no hay forma de que ellos se puedan sentar no hay forma entonces imagínate tú hacer eso hacer eso y lograr que puedan juntarse y que cada vez que lo hacen se siente como que ya es la última vez que se han reunido es una complicación entonces yo creo que está difícil la situación para ese árbitro ahí que es el secretario general del PRD mientras tanto bueno pues ahí está ahí está el PRD ahí está el Estado ahí está en situaciones bastante críticas ahí está manteniéndose en el poder con una gestión que es bastante pésima ahí está el PLD sobreviviendo a todas las dificultades que son dificultades en el orden económico que son dificultades en el orden social político porque no hay una oposición que esté unida que sea crítica que asuma programas de soluciones que sea contestataria y que asuma un proyecto continuista así como la dispersión del movimiento social que tú la sientes también entonces tenemos nosotros que estar discutiendo estos chismecitos del patio internamente en el PLD desde la primera gestión de Danilo señores las contradicciones se profundizaron las contradicciones internas en el partido oficialista y se aceleró todo ese deterioro de las instituciones que representa el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial y los servicios públicos entraron en un deterioro tan grande como ocurre por ejemplo ahora mismo a pesar incluso que no se supera con el tema de la educación a pesar del 4% todavía eso está pendiente hay mucho pendiente la salud el colapso de los hospitales las protestas los paros laborales el banco central informando de un crecimiento económico con una realidad que en los últimos años pese a todo el maquillaje que puedan hacer de las cifras la producción nacional ha caído en unos niveles que son bajos el endeudamiento ya no tiene más tope entonces como no es creíble ese mentado descrecimiento discreto de las importaciones y el incremento de las exportaciones como ellos han dicho con ese sector agropecuario que está atrapado en sus mayores reveses económicos en la historia reciente y eso no es mentira el gobierno de Danilo Medina habla de bonanza habla de crecimiento habla de incremento de demandas de bienes de servicios que no llegan señores a la mayoría de los dominicanos en absoluto entonces esa burbuja de comunicación para publicitar un crecimiento económico y publicitar una bonanza que no es tal con la gestión de un mandatario que ha entrado en un estado crítico empujado precisamente por la corrupción y por ese sostenido desarrollo aunque ahora ese receso del movimiento social esté paralizado es lo que obliga y es lo que a lo que nosotros tenemos que puntualizar frente a los conflictos internos entonces ahí nos quedamos dando vuelta mientras nosotros tenemos un gobierno y una situación en el país que está prácticamente en estado agónico llévatela es el gobierno Z101 Z101 uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!